Breves estatales La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla anunció que investigará el envío a medios de comunicación de una supuesta ficha con investigaciones en torno al reportero Gerardo Ruiz. Se asegura que el documento no pertenece a dicha dependencia, por lo que negó que haya investigado y dado seguimiento al comunicador y a su familia. El presidente de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado de Veracruz, Sergio Rodríguez, presentó una iniciativa para eliminar como unidad de cálculo referencia al salario mínimo y sustituirlo por la unidad de medida y actualización, lo que deberá incluirse en todas las leyes u ordenamientos estatales de los municipios del estado. La venta de mariscos se desploma en Oaxaca, así lo aseguran comerciantes de la central del mercado de abastos de la ciudad. Y finalmente en el primer trimestre de este año, el sector restaurantero despidió a más de 50 empleados por el cierre de dos grandes restaurantes, esto debido a la difícil situación económica. Reconoció Violeta Isidro Pérez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Tabasco, Canirac. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.